CUNIC es la nueva identidad corporativa del grupo de comunicación IMAX Group. Jesús Ayosa, CEO de esta compañía, lo explica para PR Noticias. Explícame un poco qué implican estos cambios. Realmente CUNIC al final es un proceso de evolución habitual en una compañía como IMAX Group que como sabes sufrió el año pasado una fusión entre dos compañías, Comunica y el antiguo IMAX Group y que dieron forma a un grupo empresarial que intentaba de alguna manera y que pretendía dar una solución global a las empresas, a las marcas en materia de comunicación. Hace poco llegasteis a un acuerdo con Acceso de colaboración de traspaso de clientes. Entonces explica un poco en qué consistió este proceso de traspaso de clientes. Bueno, mira, fundamentalmente lo que hubo con Acceso, bueno, Acceso estábamos trabajando durante bastante tiempo en proyectos, en algún caso conjuntos, alguna colaboración esporádica y lo que intentamos de alguna manera es centrarnos en lo que nosotros considerábamos que podíamos hacer bien y dejar de acceso a aquellas cosas que nosotros considerábamos que podían hacer perfectamente bien. Al final, Acceso es una empresa que se dedica fundamentalmente a análisis y seguimiento de medios y que lo hace estupendamente bien y que es una empresa de las más importantes que había. Y nosotros lo que intentamos de alguna manera es darle valor añadido a nuestros clientes, ¿vale? Es decir, Acceso hace muchísimo mejor que nosotros o hacía muchísimo mejor que nosotros el tratamiento de esa información, están habituados y nosotros lo que hacemos, no voy a decir que mucho mejor que los demás, pero hacemos muy bien es el tratamiento del valor añadido de ese tipo de información. Al final lo que ha sido es eso, es decir, es un intento cordial entre lo que es la información pura y lo que es el valor añadido, ¿vale? Ese es el proceso al que hemos llegado con acceso. Con respecto a las relaciones públicas, este tipo de negocio, de comunicación y demás, ¿de qué manera tú, Jesús Ayosa, percibes la crisis en el sector? Más que crisis de sector, yo me gustaría hablarte del cambio de modelo de negocio, ¿vale? Que yo creo que es fundamental. Es decir, hay una crisis, la crisis no es una crisis del sector, es una crisis evidentemente estructural, no es una crisis de entorno en nuestro sector. Lo que está haciendo es un cambio de modelo de negocio, claro, es decir, antes veníamos de un negocio absolutamente offline, puro offline, que está migrando hacia otros terrenos completamente diferentes, sin descuidar el offline, que evidentemente es tremendamente relevante. Pero es verdad que está migrando, ¿vale? Y está migrando de una manera adecuada. Antes, evidentemente, manejabas perfectamente cuáles eran tus influenciadores, intentabas gestionarlos, intentabas dinamizarlos, intentabas trabajarlos y ahora, en algún caso, tienes que redescubrir nuevamente esos influenciadores o esos canalizadores o esos catalizadores de esa información, ¿no? Hemos enterado de que vais a cambiar de sede, ahora estás en Las Rozas y os vas a trasladar en Madrid. ¿Dónde exactamente? Bueno, pues mira, el 1 de octubre nos venimos al centro de Madrid. La verdad es que es un intento también por acercar Kunig al centro de la ciudad y por intentar de alguna manera que Kunig, no solamente Kunig, sino que los clientes de Kunig vivan esa realidad tanto de uno como de otro y nos venimos al centro de Madrid a la calle Hortaleza 104. Bueno, pues allí, si todo va bien, el 1 de octubre estaremos allí en el centro de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!